Hola, buenos días. Este seminario se enmarca dentro de las jornadas técnicas del máster en valoración, catastro y sistemas de información territorial. El título es El acceso a la información geográfica digital del IGN, Centro Nacional de Información Geográfica. Y el ponente es Marco Francisco Pavo López. Bueno, es el ingeniero en geodesia y cartografía, ingeniero técnico-topógrafo, responsable del jefe de área del Centro Nacional de Información Geográfica del Registro Central de Cartografía. Ha desempeñado varios puestos en el IGN y Centro Nacional de Información Geográfica, en teledetección, en cartoteca, en fototeca. Bueno, y si esto fuera poco, además es profesor tutor en la Universidad Nacional de Educación e Instancias, la UNED, que para nosotros es un modelo a seguir también dentro de la docencia virtual. Y bueno, además es un compañero en estos temas de la divulgación y que es un honor que hayas aceptado nuestra invitación para hacer esta ponencia. Así que muchas gracias y adelante. Bueno, primero buenos días a todos. Luego, muchas gracias por esta presentación tan, yo creo que, excesiva. Y sobre todo agradecer a la Universidad el haberme invitado a mí a esta presentación. En principio, vamos a... El objeto de esta presentación es conocer qué posibilidades tienen tanto los ciudadanos como las administraciones de acceder a la información geográfica digital del Instituto Geográfico Nacional. Hay una pequeña aclaración, es un matiz que aprovecho ya para hacer, que es... Viene un poco fuera de la presentación, pero a alguno le extrañará esto de IGN-CENIC. Bueno, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, es una dirección general del Ministerio de Fomento. Esa administración pura y dura, entre comillas, y el Centro Nacional de Información Geográfica, a efectos del ciudadano, debe ser más o menos lo mismo. Es decir, es un organismo autónomo que se encarga de la difusión y comercialización de los productos y servicios del Instituto Geográfico Nacional. De cara al ciudadano, esto no supone ninguna diferencia, aunque hay gente que lo termina confundiendo, con lo cual, incluso, como podéis ver en el logo, arriba a la izquierda, bueno, pues, se considera una cosa, una especie de aglomerado de las dos instituciones. Dicho esto, bueno, pues, el Instituto Geográfico Nacional está entre los organismos cartográficos europeos y mundiales que menos restricciones tiene de uso a la información geográfica digital. Entonces, antes de ver cómo podemos acceder a toda esa información geográfica digital e incluso analógica, porque ya veremos al final una pequeña mención a la tienda virtual, hay que ser conscientes de esto, de que desde hace unos años, sobre todo desde el 2008, con la publicación de una orden ministerial, que abría bastante la política de datos, no es fácil encontrar en otros países, ni incluso en administraciones aquí propias españolas, aunque se está liberando bastante, una política de datos tan abierta y que además se va a liberar aún más, porque esta orden ministerial, que es de 2008, bueno, pues hay un borrador en marcha que va a abrir incluso la utilización a los usos comerciales. Actualmente, como vamos a ver a lo largo de la presentación, los usos comerciales sí tienen un pago de algo así como podríamos llamar royalties, pero eso, si el borrador de orden ministerial sale adelante, se liberará aún más. ¿Cuáles son los antecedentes normativos que inspiran, y nunca mejor dicho, con esta directiva INSPIRE, entre otras, que inspiran esta apertura, esta política de datos poco restrictiva? Bueno, pues uno de ellos es la más que conocida por todo el mundo que está metido en asuntos cartográficos, geográficos, que es la directiva INSPIRE, que establece la difusión de datos espaciales en condiciones no restrictivas. Como sabemos, las directivas europeas lo que obligan es en el fondo, pero no en la forma. Entonces, todo esto tiene que ser transpuesto a la normativa, a la legislación de cada Estado. Hay otras leyes, como la ley 27.2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En materia de medio ambiente implica también mucha información geográfica, información geográfica digital. Entonces, si esta ley establece ese derecho no restrictivo a esa información en materia de medio ambiente, esto obliga a gran parte de la información geográfica digital. Luego habría otra directiva, 2003-98, sobre reutilización de la información del sector público, que está traspuesta al ordenamiento jurídico español y que lo que viene a decir es que hay que facilitar la difusión de la información geográfica generada por las administraciones públicas. Dentro de esa información, lógicamente, está la información geográfica. Es decir, si las administraciones públicas producen una información, realizan un trabajo, el valor real de la información es el uso que se le da. De nada sirve realizar un trabajo estupendo, tener una gran cantidad de información, cuando eso se mete en un cajón y es un tesoro que guardamos. Bueno, estamos en otras épocas, el valor real de la información es el que le da su uso. Cuanto más llegue a la gente, más difusión haya, probablemente eso revertirá, además, de manera, no sólo como conocimiento, como distribución de la información, sino incluso económicamente. El facilitar todo este acceso a la información geográfica es un motor económico. El ahorrar tiempos perdidos en búsqueda, en recuperación, incluso en tramitación o económicamente en el pago de derechos por la información geográfica, pues bueno, todo esto agilizará la actividad comercial. Hay una norma muy importante también, que es el Real Decreto 1545 de 2007, que regula el Sistema Cartográfico Nacional. Aquí abunda en esto que estamos viendo y es que impulsa en la Administración General del Estado, bueno, este Sistema Cartográfico Nacional, hay que decir antes que obliga o vincula a la Administración del Estado y establece un carácter voluntario de quien quiera adherirse a él, en el caso de las Administraciones Autonómicas. La inmensa mayoría están adheridas y, bueno, pues en el caso de la Administración del Estado y del IGN, que en nuestro caso nos vincula, si es una norma que nos obliga. Y también abunda en esta política de difusión libre de productos cartográficos oficiales. Y dice también que el Centro Nacional de Información Geográfica comercializará y distribuirá esos productos. Aquí vuelvo a esa mención que he hecho al principio, esa distinción que para el ciudadano o para, digamos, todo aquello externo al IGN no tiene que existir. El IGN y el CENIC van de la mano en todo esto. Lo que pasa es que el CENIC debe existir como organismo autónomo porque es el que se encarga de esa comercialización y distribución y hay una ley que se llama la LOFAGE que obliga a utilizar este mecanismo o esta herramienta administrativa, estos órganos, los organismos autónomos, porque tienen unas ciertas características. Y aquí está, no la orden más importante, porque en rango es la menor, que es una orden ministerial, pero sí la que deja ya concreto cuál es la política de datos que tiene que seguir el Instituto Geográfico Nacional. Es esta orden FOM del Ministerio de Fomento 956-2008 que aprueba la política de difusión pública de la información geográfica digital generada por el Instituto Geográfico Nacional. Insisto que ahora mismo hay una modificación en trámite cuyo espíritu es abrir aún más todo esto. Y luego, por supuesto, la transposición de la directiva INSPIRE, que sería la ley 14-2010, la LISIGE, sobre infraestructuras y servicios de información geográfica en España. ¿Qué es lo que ofrece entonces el IGN CENIC? Ofrece, por una parte, datos geográficos y servicios de información geográfica. Si atendemos a las definiciones que aparecen en estas normas, los datos geográficos son aquellos datos que de forma directa o indirecta hagan referencia a una localización o zona geográfica específica. Tampoco hace falta insistir más en el concepto de datos geográficos, esto es una definición por darle algo. Y luego, los servicios son el conjunto de operaciones que pueden efectuarse a través de una aplicación informática sobre datos geográficos o sus metadatos. Ejemplos, visualización, localización, es decir, lo que en terminología o en el mundo INSPIRE o GC sería el catálogo de metadatos y el nomenclator. Estos, como sabemos, son los tres elementos mínimos que tiene que haber disponibles para que se considere una IDE. Y luego habría otros servicios como son descarga, acceso a datos raster, geoprocesamiento en línea sobre la información publicada. Y ahora llegamos a un punto fundamental. ¿Cuáles son las condiciones de licencia? ¿Cómo nosotros vamos a permitir, el IGENE va a permitir que se utilicen esos datos? ¿En qué condiciones? Vamos a las actuales, a las vigentes, que insisto, son bastante laxas, permiten hacer bastante con esos datos, pero probablemente, si sale adelante esa modificación, pues se relajarán aún más. En cuanto a los servicios de información geográfica, aquel conjunto de operaciones con programas informáticos sobre los datos. La localización y la visualización pública y gratuita. Bueno, esto es algo evidente, ya es difícil a día de hoy que alguien cobre por visualizar los datos o incluso por localizarlos, por encontrar lo que hay por ahí en internet en un catálogo. Y luego la descarga y transformación facultativamente, es decir, deja la posibilidad abierta de que el IGENE elija o las administraciones elijan si se hace con licencia o con precio público. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, a partir de aquí se tomarán decisiones en función del producto concreto, si se pretende, si se permite la descarga gratuita, el uso comercial gratuito o no. Esto para los servicios, estas son las condiciones para los servicios. Para los datos geográficos, el equipamiento geográfico de referencia nacional es un conjunto de elementos que está tasado en las distintas normas, en esta orden que hemos visto, en la LISIG, en el Sistema Cartográfico Nacional. Es un conjunto de elementos descritos en una lista, que son datos de las bases de datos de redes geodésicas y de nivelación estatales del IGN, las cuadrículas cartográficas oficiales, el nomenclator geográfico básico de España, las líneas límite inscritas en el registro central de cartografía, esto que nos ha enseñado mi compañero Juan José Peces cómo se recuperan o se pretenden recuperar desde el IGN, el nomenclator geográfico de municipios y entidades de población, esto formaría ese equipamiento geográfico de referencia nacional que ahora mismo es el que tiene las condiciones de uso menos restrictivas. Y luego tendríamos los metadatos. Todo ello, el equipamiento geográfico de referencia nacional y los metadatos tienen un carácter de información del sector público y son por tanto de uso libre y gratuito. La única condición que se requiere, que menos, pienso yo por citar al propietario de los datos que es el Instituto Geográfico Nacional, creo que es una condición muy relajada. ¿Qué significa libre y gratuito? Pues exactamente eso y en el sentido más amplio. Libre lo puede usar cualquiera, gratuitamente y como quiera. Llegamos al caso de que si hubiera alguien que se le ocurriera la idea de grabarlo en un CD y venderlo, podría hacerlo, sin nada más que citar al IGN. ¿Tendría éxito la iniciativa? Seguramente no. ¿Por qué? Pues porque está descarga libre y gratuita. Pero la posibilidad existe, o sea, no hay restricción alguna. Simplemente se cita al Instituto Geográfico Nacional como propietario y ya está. Se puede hacer uso de todos esos elementos que componen el equipamiento geográfico de referencia nacional y de los metadatos de los datos y servicios. El resto de datos. Y veremos que el centro de descargas tiene dos apartados. Tiene un apartado, precisamente por esta diversidad de condiciones de licencia, un apartado para el equipamiento geográfico de referencia nacional donde no hace falta registro de usuario, no hace falta nada. Uno se descarga los datos y a partir de ahí es libre de hacer lo que quiera, pero cuando lo publique, si lo publica, lo distribuye, pues tiene que citar al IGN. Y en el caso del resto de datos, que es información, digamos, más detallada, más característica para algunos usos, habría dos posibilidades. El uso no comercial, en cuyo caso también se permite el uso libre y gratuito, pero en este caso con una licencia muy ligera, una licencia lo que se llama de clic. Que lo que se pretende en la nueva orden ministerial es una licencia implícita. O sea, tampoco aceptar explícitamente una licencia, sino lo típico de cuando usted descarga, acepta implícitamente las condiciones de uso. Todo aquello que sale mil veces cuando nos descargamos un programa o accedemos a determinadas páginas que nadie se lee y da por bueno. Bueno, pues lo suyo es leérselo, pero en este caso sería algo parecido. En el caso del uso comercial, insisto, tal como está actualmente a día de hoy, hay que firmar un contrato específico con el CENIC. ¿Por qué? Porque hay que evaluar cada caso. Hay unos criterios que se aplican a este uso comercial y según eso, pues se firma ese contrato. Es decir, yo quiero utilizar imágenes tanto de información geográfica digital como luego para distribución impresa. Alguien está haciendo un libro y quiere utilizar imágenes del IGN, no hay problema. Primero lo cita y segundo, ¿tiene un precio ese libro? Esto es un ejemplo. Sí, bueno, pues de ese precio el CENIC calculará la parte que corresponde o que le correspondería respecto al contenido de ese documento al IGN y según eso se aplican unas fórmulas y se pagan unos derechos. No son grandes tampoco. Quiero hacer un producto digital, por ejemplo. Quiero elaborar cartografía para GPS y la quiero vender. Bueno, pues vas a utilizar la BCN o lo que sea, pero a la vista de tu modelo de negocio, de tu precio de venta al público, pues tendrás que pagar unos royalties, entre comillas. Esto en el caso del uso comercial y tal como está a día de hoy. Vamos entonces a ir pasando por esa serie de servicios que hemos visto y en el primer caso lo que ofrece el IGN quizás sea, en mi opinión, uno de los defectos de la casa es un exceso de visualizadores. No sé si eso es bueno o malo, pero en este caso oferta hay. Uno de ellos sería el que está presente en la página de la IDE, de la infraestructura de datos espaciales de España. Y vamos a ver si consigo entrar en lo que tengo abierto en Internet. Bueno, pues esta no la tenía abierta. Bueno, la página de la IDE es supongo conocida por bastante de los que nos movemos en este mundillo. Entonces, dentro de todas las posibilidades que ofrece, una de las cosas que ofrece, como vemos aquí, es un visualizador. Bueno, pues en este visualizador, si pincháramos, lo que conseguiríamos es cargar esos servicios interoperables que ya conocemos, es decir, aquí conociendo las direcciones, las URL de determinados servicios web, tanto de visualización WMS como de descarga también como WFS, pues podríamos hacer una visualización. No sé hasta qué punto, porque dependemos de la conexión Internet y no solo de eso, sino del funcionamiento de los servicios, que a veces, pues dependiendo del número de llamadas, pues puede ir más o menos rápido. Aquí, en principio, tendríamos dos capas que serían las que publica el IGN. Ortofotos del Penoa y un mapa base del IGN. ¿Qué podemos hacer? No vamos a andar cargando servicios, simplemente vamos a ver lo que ofrece aquí el IGN. Bueno, pues según el nivel de zoom nos irán apareciendo imágenes de satélite u ortofotos y en el caso de la cartografía, pues ahí marcaríamos todas las capas, nos aparecerían todas. Bueno, esto yo creo que va a ir un poco lento. Lo importante es que quede la idea, que es que aquí en la página de la ID tenemos acceso a un visualizador y sobre todo tenemos acceso a un catálogo de datos y servicios, donde podemos localizar esa multitud de servicios WMS que se pueden visualizar y que podemos cargar aquí. Podemos superponer, por supuesto, toda la información sobre servicios. Aquí en servicios web tendríamos ese directorio de servicios donde podemos ir a localizar esos servicios de visualización WMS. Tenemos estatales, autonómicos, locales e incluso extranjeros. Aquí podríamos ir buscando, nos saldría una lista y con estas direcciones lo que accederíamos es a lo que está publicando cada uno de estos organismos de la administración. No sé si el visualizador ha despertado, aquí lo tenemos. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que estaríamos viendo de mapa base. Intentemos cargar la ortofoto. Vamos a ver si conseguimos... No, le he dado a la vista atrás. El raster va a tardar más en cargarlo. Bueno, pues lo dejamos ahí pensando. Vamos a volver a la presentación. Más visualizadores. Bueno, visualizadores entre otras cosas. El SIGNA, el Sistema de Información Geográfica Nacional de España. Bueno, esto como su nombre indica es un sistema de información geográfico en línea. ¿Qué sucede? Pues que para sacarle, aprovechar todo el poder, el potencial que tiene este SIGNA, digamos que está dirigido a un usuario, no digo profesional, pero al menos con unos ciertos conocimientos de base. Bueno, nos está diciendo que tenemos problemas con los servidores. Bueno, ha conseguido cargar la ortoimagen. Volvemos al aire. En este caso no voy a hacer más zoom. Nos aparece ortoimagen de satélite. Si siguiéramos haciendo zoom, pues nos aparecería el servicio WMS del PNOA. Entonces, sobre él, pues podríamos aplicar una serie de capas, las que tenemos aquí, como mapa base del IGN o añadir servicios en el cual podríamos ir viendo la distinta información cartográfica. ¿Dónde estábamos? En el SIGNA. Bueno, el SIGNA, que vamos a intentar verlo también, es el Sistema de Información Geográfica Nacional de España. Y, como decía, pues digamos está pensado quizá para usuarios algo más avanzados, que son los que van a extraer realmente todo el potencial de esta herramienta. Vaya, pues se me han ido cerrando. Lo vamos a dejar aquí cargando. Lo que podemos hacer básicamente, bueno, todo esto es ver que con estas tecnologías interoperables, en realidad estos servicios que estamos cargando, cargan en todos los visualizadores. Es decir, la idea es que, bueno, no vamos a entrar tampoco en detalle en todo este mundo de XPIR y de las IDES, pero la idea es que hay un único productor de datos que los mantiene y los publica, y los demás utilizan esos servicios, con lo cual se garantiza que ese productor, que es el responsable de los datos, los mantiene actualizados. Entonces, en este caso el SIGNA también cargaría servicios del IGN, y hay capacidad, tiene herramientas relativamente complejas de realizar análisis, análisis, procesamiento, el que se puede hacer con un sistema de información geográfica, pero en línea. Por eso, insisto, quizá sería dirigido a eso, a un público más profesional. Vamos a ver si hemos conseguido cargar algo. Bueno, pues ahí está pensando todavía. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es Iberbix. Bueno, si SIGNA es una versión algo más profesional, digamos, Iberbix sería un visualizador en el que sí podemos, vamos a poder ver, sobre todo, cartografía e imágenes en formato raster, aunque también es posible, y van apareciendo versiones nuevas, cargar distintas versiones. ¿Qué posibilidades ofrece Iberbix? Bueno, pues ahora que está tan de moda que todos acudamos a Google, o acudamos a Bing, o acudamos a estas cosas, pues lo que sí garante Iberbix es que se está trabajando con la información que maneja el IGN y la administración del Estado. De hecho, parte de esas imágenes que aparecen en Google están cedidas precisamente o firmadas con uno de esos acuerdos de carácter comercial con el CENIG. Entonces, en este caso sí vamos a tener la seguridad de que estamos trabajando con la información de la administración. Bueno, vamos a intentar ver Iberbix. Bueno, ha cargado relativamente rápido en este caso. Entonces, el aspecto, como vemos, es básicamente raster. Hay dos versiones de Iberbix, vamos a trabajar con la versión más antigua, digamos, y la nueva incorpora nuevas funcionalidades. ¿Qué podemos hacer en Iberbix? Buscar topónimos, navegar, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo de lo que podemos ir viendo. Bueno, pues ahí vemos. Iberbix básicamente consta de una serie de mapas a distintas escalas. Según se va variando la escala de visualización, va apareciendo un mapa distinto. Abajo a la derecha se puede ver la leyenda, donde en este caso podríamos ver mapa o podríamos ver imagen. Bueno, en este caso, pues aparecería la ortoimagen. En el momento también podemos ver información de ocupación del suelo de Corina, incluso el relieve sombreado a partir del modelo digital del terreno 1.5000. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, o qué capacidad tiene. Bueno, aquí como podemos, podemos navegar. Si vamos haciendo zoom, irán cargando las distintas... Es multiescala, lo que van cargando son distintos productos. Bueno, ahí ha aparecido el 200.000. Vamos a ver si conseguimos... Bueno, yo ya no sé si estoy haciendo aquí zoom más o menos en la pantalla táctil. Sí, sí, se ve el píxel. Pero además bien. Bueno, vamos a volver a una vista general, porque si no... Yo creo que esto se ha quedado... Bueno, vamos a manejar aquí esta barra de zoom. A ver, en teoría no debería aparecer el mapa un millón, pero seguramente se ha quedado aquí ya medio colgado. Vamos a dejarlo ahí pensando, porque si no, al final no va a terminar. Bueno, la cuestión es esa. Hay una serie de capas, una que es el millón más o menos, el mapa un millón, luego estaría el mapa 500.000, iría cargando el mapa 200.000, llegaríamos al 50.000 y al 25.000. El producto que se utiliza aquí está extraído del mapa topográfico nacional, es lo que se llama el raster, raster 200, raster 50, raster 25. Y una de las características que añade, aparte de ser continuo... Bueno, aquí estaríamos viendo abajo, abajo vemos el producto que está en pantalla. En este caso estamos viendo el 25.000. Es ese sombreado de relieve. Bueno, este sombreado de relieve, la verdad es que es una información bastante intuitiva sobre relieve. Vamos a ver si conseguimos ver. En este caso debería cargar el 50.000. Vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, pues ahí vemos que efectivamente aparece el 50.000 sombreado. Y bueno, la apariencia visual, por lo menos a la gente le gusta bastante y creo que tiene bastante éxito. De esto no hay, esto no lo vamos a tener en Google. O sea, en Google o en Bing tendremos imágenes, pero no tendremos esta cartografía perfectamente georreferenciada, sombreada, etc. Si siguiéramos bajando la escala, pues en este caso estaríamos en el millón ahora. Vamos a ver si conseguimos situarnos en el 500.000 o en el 200.000. No, esto de la pantalla táctil. Posibilidades sobre Iberpix. Bueno, una de las posibilidades, a ver si conseguimos verla, es otra de las posibilidades que tiene es ver, visualizar entre dimensiones. Bueno, o tener esa sensación de relieve. ¿Cómo es esto así? Aquí no utilizamos una tecnología puntera, sino que utilizamos una tecnología accesible al alcance de todos, que son los anaglifos. Entonces, los anaglifos, para el que no conozca ese término, son básicamente estas gafas. No sé si ponérmelas para ver el aspecto que tendría con las gafas de anaglifos, pero es esto. Alguno dirá, bueno, pues estas gafas, ¿y dónde las consigo yo? ¿En la tienda de chinos o dónde? Pues no es necesario. Cuando uno pincha en la versión 3D Iberpix, que es este botón que tenemos aquí arriba, a ver si consigo... Bueno, voy a dejar ya de moverme entre unos y otros y vamos a pasar a la imagen. Ahora, quitamos el mapa, pasamos a la imagen. Bueno, vamos a darle a la versión 3D. Y vamos a ver, bueno, en este caso la zona quizá no parece muy adecuada para ver entre dimensiones. Esto, evidentemente, quien lo esté viendo desde la grabación, pues le va a ser complicado. Vamos a intentar desplazarnos a una zona algo con más relieve, porque parece que esto no tiene demasiado relieve. Vamos a esperar a ver si carga. Bueno, el mecanismo de los anaglifos, lo sabemos, se toma un par estereoscópico. Al tener un filtro en cada ojo, en cada ojo ve la imagen que debería ver. Vamos a ver, como sabemos, el fundamento de la visión estereoscópica es que se toman dos imágenes de dos puntos de vista separados. Si no tuviéramos dos ojos no seríamos capaces de ver en relieve. Y vamos a ver si conseguimos ver el 3D. Cuando se pincha en este 3D, a ver si aparece, lo que aparece es un mensaje que nos dice eso. Si usted no dispone de, no recuerdo el texto exactamente, si usted no dispone de estas gafas de anaglifo, lo cual es normal, lógicamente no es un producto habitual que cada uno tenga en su casa, pues hay forma de construírsela. Entonces se la descarga, la recorta y con esos celofanes azul y rojo se pueden formar unas gafas. Bueno, estaría cargando, lo vamos a dejar ahí cargando y al final conseguiré moverlo. Recuerdo, por volver al contexto, que estábamos en los visualizadores. Bueno, hemos visto las posibilidades de visualización que tenemos en la página del aire, las posibilidades de visualización y de análisis que tenemos en el SIGNA, que tiene la capacidad de un sistema de información geográfica en línea. Iberpix, que es un visualizador más visualizador. Y luego tendríamos otra posibilidad que es la fototeca digital. Bueno, la fototeca digital podemos acceder desde la página del IGN o del CENIG y además hay una serie de tutoriales en vídeo. Aprovecho para decir que en IGN.es, en la página del IGN, hay un canal en YouTube donde hay todos los vídeos que ha desarrollado el IGN precisamente a lo largo de este tiempo y sobre sus actividades. Entonces, vamos a ver si conseguimos cargar la fototeca. A la fototeca se podría acceder desde la página del IGN o del CENIG, pero bueno, accedemos aquí directamente a través de Google y llegamos antes. ¿Qué es la fototeca? Pues es también un visualizador. Esto es una labor que desempeña el CENIG. ¿Para qué se utiliza la fototeca? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, lo primero que hay que aclarar en el caso de la fototeca es que lo que se sirven son fotogramas, no ortofotos. ¿Qué significa esto? Un fotograma, como sabemos, es una perspectiva cónica obtenida desde un avión, en este caso, bueno, en general, pero en el caso de la fotogrametría era obtenida desde un avión, y no tiene las correcciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa. Y diremos todos, y bueno, ¿y por qué publicáis fotogramas? Si en realidad lo que maneja o le puede interesar a la gente son las ortofotos, relativamente. Al hilo de la exposición anterior de Juan José Peces, si recordamos, ha aludido a que hay veces en que se va a buscar información en documentación antigua y una de las cuestiones más útiles es buscar fotogramas antiguos. Esto por una parte, en ese caso sí haría falta la información georreferenciada o rectificada correctamente. Pero en el caso de problemas legales que a veces tienen que ver con línea límite, a veces tienen que ver con lindes, a veces tienen que ver con pozos, con el estado del terreno o del territorio en determinada época, lo que se necesita son fotogramas antiguos. Tenemos una serie de vuelos, aquí a la izquierda, que podemos ver que van desde 1929 o 30, que es el vuelo Ruiz de Alda de la Cuenca del Segura, en Murcia, y están publicados el Serie A, el Serie B, vuelos americanos de los años, realizados por el ejército americano en los años 40 y 50, en la década de los 40 y los 50, y luego hay una serie de vuelos nacionales realizados por el IGN, que serían el interministerial de la década de los 70-80, el nacional de los 80, un vuelo de costas específico entre el 89 y el 91, y se van publicando, esto está vivo, o sea, esta versión de la fototeca digital es un proyecto que no lleva demasiado tiempo funcionando. Lleva un par de años, entonces se van incorporando vuelos, ahora se están incorporando, se están publicando los del Penoa. Aquí hay que tener en cuenta la dificultad que tiene, sobre todo el manejo de una cantidad ingente de fotogramas. Entonces, esto que vemos de fondo es lo mismo que veríamos en Iberpix, esta es la ventaja de la interoperabilidad, estamos cargando esos mismos servicios que mantiene el IGN, en este caso sería un servicio del raster, esto parece el 500.000. ¿Qué podemos ver aquí? Vamos a cargar el vuelo americano. Nos aparece un fotograma, insisto, son fotogramas. Si esto estuviera rectificado no veríamos ese fotograma cuadrado tan bonito, sino que lo tendríamos que ver deformado, ¿por qué? Pues porque se ha rectificado, se le han aplicado las correcciones geométricas necesarias para que tenga el rigor de un mapa y esté proyectado correctamente. ¿Por qué fotograma y no ortofoto? Bueno, pues tiene una serie de razones. La utilidad fundamental de la fototeca, y esta es digital, pero en el CENIC hay una fototeca presencial donde la gente acude con sus problemas, del INDE, de fincas, de lo que sea, de pozos, de que el ayuntamiento, el vecino, pues esos problemas. Me ha movido la Linde, vamos a ver qué pasaba en tal año, mi abuelo recuerda que aquí había un camino que ya no existe, se va a vuelos antiguos. Y un fotograma, en principio, una de las finalidades de esto es certificar, es decir, este fotograma que está en la base de datos del Instituto Geográfico Nacional está certificado como auténtico. ¿Qué sucede? Un elemento fundamental de la certificación es la fecha. De hecho, es precisamente lo que se va buscando. ¿Qué pasaba antes de tal fecha? Para certificar la fecha, eso es fácil, relativamente, no siempre a partir del fotograma, porque conocemos la fecha de vuelo de cada fotograma. Es más, está incluso impresa en los márgenes de la fotografía, es decir, si hiciéramos suficiente zoom, el que conozca más o menos el mundo de la fotogrametría, pues sabe que esos relojitos que aparecen ahí suelen traer la fecha. En fin, tenemos la fecha. ¿Qué sucede cuando se hace un mosaico para generar una ortofoto? Si estamos en el caso del Penoa, que es reciente, podemos llegar a tener un mínimo control de la fecha de cada zona de la ortofoto. O sea, para generar una ortofoto se utilizan distintos fotogramas que no tienen por qué ser de la misma fecha. Bueno, puede que el día no importe o puede que sí. O puede que incluso pasen de un mes a otro por condiciones meteorológicas, porque se ha tenido que volar en otro momento. Es decir, en general, la fecha de una ortofoto entera no se puede certificar. Primero, porque no es única. Y segundo, porque nos puede costar. Nos puede costar porque tendríamos que ir a ver exactamente cada zona. Y luego, lo siguiente. Aparte de esto, no solo no... Esto en el caso de los vuelos modernos, digamos, del Penoa. En el caso de los vuelos antiguos es prácticamente imposible otorgarle una fecha. O sea, hay diversos organismos, administraciones, que han ido rectificando estos vuelos, pero es muy difícil saber a qué fecha pertenecen. Por eso se utilizan fotogramas. Y luego hay otro argumento. En este caso ya hay una discusión algo más teórica. Y es que, puesto que la ortofoto ha sufrido alteraciones geométricas y radiométricas, no debería servir porque no es el documento original. Aquí hay discrepancia. Yo opino que la ortofoto sí puede servir en ese aspecto de foto interpretar dónde estaba una linda, si estaba un elemento u otro. Pero bueno, hay gente, los más puristas, que dicen que al haber sufrido modificaciones, alteraciones geométricas y radiométricas, no vale para certificar. Bueno, volvemos a centrarnos en la ortofoto. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos todos estos vuelos disponibles, o sea, perdón, en el fotograma. ¿Y qué hacemos con esto? Pues, como siempre, ofrecemos todas las posibilidades. Le damos al botón de imprimir. Creo que le he dado. No sé si está pensando o no. Ahora. ¿Y qué nos dice aquí? Imprimir, certificar a PDF. Nos da dos opciones. Imprimir gratuitamente un PDF, que es un paso previo, y a alguno le puede servir, que yo con esta información voy y demuestro algo. ¿Qué sucede? Pues un PDF se puede modificar. Entonces, se le da la opción de certificar. ¿Cómo se certifica? Ese mismo PDF que el señor descarga, se recoge en el IGN, se comprueba en la base de datos que todo es correcto, porque hay veces que hay que examinar concretamente la fecha. Estamos hablando de cientos de miles de fotogramas y ahí el error humano interviene y la estadística, y hace falta comprobar que efectivamente la fecha está bien. Bueno, una vez hecho eso, se le manda ese fotograma certificado en PDF y el siguiente paso que pretendemos es hacerlo mediante un certificado digital, es decir, como el borrador de la declaración de Hacienda, que aparezca una dirección que asegure que entrando ahí eso es válido, o sea, ese documento es auténtico. ¿Qué ha sucedido aquí? Que no me he dado cuenta. Se puede ver aquí perfectamente que el vuelo americano no es certificable. ¿Por qué no es certificable? No por estos argumentos que estaba exponiendo, sino porque no es propiedad del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, el convenio o el acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa, con el Ejército, pues es que se puede mostrar, se puede imprimir. Bueno, de hecho, vamos a probar a hacer una impresión. Veis que aparece esta ventana que yo debería ser capaz de mover. Bueno, vamos a imprimir ahí. En ese caso, se quedaría ahora hasta pensando, por lo que veo. Lo que imprimiría sería ese PDF con esa ventana, con una carátula. No veo aquí yo en el monitor. ¿Algo he tocado? Bueno, no sé si intento, desde aquí va a ser difícil. A ver, he perdido el monitor, a ver si lo consigo recuperar. Bueno, en todo caso, lo que obtendríamos sería ese PDF que cada uno se podría imprimir en casa y que en su caso, ya digo, se podría mandar certificado. Hemos visto este ejemplo del vuelo americano que no puede ser certificado. El vuelo, el Serie A, el de los años 40, tampoco podría ser certificado. Pero el resto de vuelos que sí son propiedad del IGN, sí se pueden certificar. El siguiente paso, como comentaba, pues es obtener ese certificado, ese código seguro de verificación que aparece debajo, en el PDF, con lo cual ya no haría falta ni siquiera esa impresión, ese sello y esos gastos de envío. Entonces, la finalidad es facilitar la tarea ciudadana, digamos. Esto en cuanto a los visualizadores, por seguir con la presentación mientras se soluciona este pequeño problema... Es que se ha apagado el ordenador... A ver... Vale, vale, vale... Sí... Bueno, volvemos a donde estábamos más o menos. Vamos a intentar repetir el paso de la certificación. Bueno, no en este caso. Vamos a coger otro vuelo que sí sea certificable. Vaya, ahora hasta que recupere... Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver si conseguimos ahora... Bueno, estoy intentando abrir, ya no sé si es problema de mi dedo. Bueno, ahora sí. Tenemos la opción de solicitar certificado, como podéis ver aquí. Aquí pues aparece una opción de solicitar certificado. Incluso podemos variar el formato, es decir, lo podemos imprimir para luego posteriormente, si queremos imprimirlo en papel, o darle una escala. Según juguemos con estos valores, pues nos aparecerá ese rectángulo. Aquí es donde antes he metido la pata. Bueno, el problema es que yo no me estoy manejando especialmente bien con esta pantalla táctil. Yo debería ser capaz de mover esta ventana, y os aseguro que así es, por lo menos con un ratón, y debería ser capaz de imprimir un PDF. Yo creo que lo está haciendo, pero no estoy seguro. En cualquier caso, si yo hubiera conseguido hacerlo desde mi casa con las herramientas que manejo más habitualmente, habría conseguido ese PDF impreso, y eso me serviría. Que lo necesito certificado, lo solicito. Vamos a dejar esta parte de la fototeca, que nos está dando mucha guerra, y vamos a volver a la presentación. Luego, tendríamos, en cuanto a descargas, hemos estado viendo servicios de visualización hasta ahora, y recordamos, visualizadores de la IDE en general, hay muchos más. Y luego, si manejamos, navegamos por la página del IGN, encontraremos distintos visualizadores de la red sísmica nacional, donde se pueden ver terremotos, del Atlas, etc. Pero estos son, digamos, los principales y globales. Hemos visto el SIGNA, el Sistema de Información Geográfica Nacional, hemos visto Iberpix, hemos visto la Fototeca, y ahora, eso sería la visualización. Entonces, vamos con la descarga. La descarga hay dos posibilidades, principalmente. A través de servicios WFS, también servicios interoperables del OGC, y en esto no vamos a entrar en más detalle, volviendo a entrar en la página del AIDE, encontraríamos una serie de servicios WFS que podemos descargar, los objetos, y el centro de descargas. Bueno, el centro de descargas es esa página web donde está a disposición de todo el mundo toda esa información que hemos estado viendo con esa política de datos un poco restrictiva. En este canal YouTube del IGN hay un tutorial, o sea, la serie de ayudas se pueden probar. Y entonces, vamos a intentar acceder al centro de descargas para verlo en vivo y en directo. Lo mismo, se podría acceder desde IGN.es, o como veis, aparece rápidamente. No es por echarnos un mérito, pero si uno teclea centro de descargas en Google, aparte de que ahí aparecen unos caracteres chinos que no tienen nada que ver con nosotros, y que es alguna mala jugada de Google, aparecemos en los primeros puestos. ¿Por qué es así? Porque estamos hablando de una página... Bueno, vamos a ver si conseguimos cargarlo. Vaya. Vamos a intentar entrar a través de IGN.es. A ver. A ver. Bueno, vamos a intentarlo con... Al final... Ah, bueno, volvemos a la versión, hemos rescatado Iberpix, a ver si conseguimos ver algo. Bueno, en principio la ortoimagen no es lo más adecuada, habría que llegar a un nivel de zoom. Por no perder el contexto, si recordáis, al principio de la exposición estuvimos intentando ver en 3D. Entonces, vamos a ver si se consigue generar la imagen de anaglifos. Deberíamos ver algo así como una en rojo y otra en azul. De momento no ha aparecido, por lo que yo veo, no ha aparecido la imagen de anaglifos. Entonces, si nos ponemos las gafas, pues, lo único que vamos a hacer es verlo ahora sí. Bueno, si alguno hubiera tenido la capacidad de haber generado esos anaglifos en su casa, esas gafas, alguno con maña, aquí es una zona urbana, es cierto que no se ve demasiado, no sé si entre la audiencia que está aquí viéndolo presencialmente se consigue apreciar algo. ¿Sí se ve bien? Bueno, yo sí lo veo bien en la pantalla. Entonces, para aquellos que tengamos las gafas puestas y los demás, pues, nos tendrán que creer. Aparece un talud aquí abajo en la imagen, vemos incluso que las infraestructuras, esas rotondas, se ven perfectamente en los desmontes y los terraplenes. Voy a intentar desplazarme, no, lo que he hecho es hacer zoom, voy a intentar desplazarme sin salirme de la ortofoto. A ver si consigo la manita aquí. No sé si he con... A ver. A ver si consigo darle a la mano con mi... Es que creo que mi dedo es excesivamente grande para la resolución de la pantalla. A ver si veo la mano. Ahora, bueno, ahora se ve otra imagen de anaglifos, podemos verlo en una escala menor. Insisto, no sé si tengo la mano seleccionada. Ahora sí. Bueno, vamos a ir desplazándonos y vamos a ir intentando ver, aunque he seleccionado una zona que no es especialmente montañosa. Vamos a ir moviéndonos. En el tiempo que yo hago esto, a alguno le podría dar tiempo a ir construyéndose las gafas. Aquí los que tenemos la gafa vemos que como ha formado, está cargando las teselas y ha formado la imagen estereoscópica arriba y no abajo, lo de ahora sí, lo de arriba lo veíamos en relieve y lo de abajo no veíamos nada. O sea, lo veíamos plano, por así decirlo. Vamos a ver aquí estas infraestructuras. Bueno, pues se ve ahí un cerro que se aprecia meridianamente bien. A ver, vamos a esperar a que termine de crear. Bueno, la idea ha quedado más o menos, ¿no? Hay posibilidad de ver esto. Me gustaría mostrarlo en la fototeca, pero no sé hasta qué punto va a ser posible, porque en la fototeca también hay posibilidad de hacerlo. A ver. En la fototeca cargando el... Bueno, aquí tenemos otra pestaña de vuelos en 3D también. En este caso, digamos, es una especie de experimento. Entonces, mira, precisamente tenemos aquí Comunidad Valenciana. Pues vamos a intentar cargar... Vamos a hacer zoom, zoom menos. Y vamos a intentar cargar el Penoa de 2014. ¿Y qué sucede? Ahí vemos esa parte en azul, precisamente de Alicante, donde vemos que esos son los centros de los fotogramas. Entonces, habría que irse a hacer zoom a esta zona. Estamos viendo, no se aprecia demasiado bien debido al nivel de zoom. Vamos a movernos a Elche. Si no, meto la mano, la pata con los botones. Y vamos a intentar vernos. Ahora deberían cargar los fotogramas. Como veis, aparecen ahí los fotocentros. Y deberían cargar los fotogramas del Penoa 2014. Bueno, la explicación que iba a dar. El estéreo que está formado en Iberpix es sintético. Digamos, es una recreación de cómo se debería ver... Se ha formado, pues eso, mediante cálculo. No es un estéreo real, entre comillas. Es decir, se ha generado la imagen que debería verse si se hubiera tomado desde dos puntos. En el caso de Iberpix, de la fototeca, el estéreo real. Es decir, se está formando a partir de dos fotogramas que han sido tomados por un avión desde dos puntos de vista distinto. ¿Qué significa esto? Pues en principio la calidad debería ser mayor. Yo no conozco Elche, no sé dónde vamos a aparecer. ¿Eso es el río? Bueno, pues igual ahí conseguimos... Ah, más a la derecha. Vamos a darle tranquilidad y a esperar a que cargue. Bueno, aquí lo que digo. Estaría cargando el fotograma. Estaría cargando este fotograma y debería generar esa imagen en tres dimensiones. A ver. Vamos a movernos... Ahí ya toca el zoom, me la va a liar. Vale, voy a coger la mano. Y si alguien me indica hacia dónde me puedo mover, qué... Al final, en un foro de información geográfica vamos a decir a la izquierda o a la derecha, que va a ser más fácil. ¿A la izquierda o a la derecha? Arriba, arriba es una buena indicación. ¿Por ahí ando bien o no? Sí. Bueno, vamos a intentar a ver si carga la foto. Voy a hacer un zoom menos. Vamos a ver si consigo... Bueno, se nos ha quedado ahí un fotograma. A ver si consigo refrescarlo. Bueno, yo creo que debido a la velocidad con la que va vamos a intentar ver una zona, aunque no sea especialmente... Recordad que estamos en una zona urbana, pero en este caso, al ser un estéreo real, seguramente se verá relativamente bien. En un estéreo sintético sería más complicado. Vamos a intentar verlo aquí. Bueno, ya veo ahí el cauce del río. Pues vamos a ver si tenemos suerte y hacer un zoom donde podamos ver algo. Bueno, en este caso lo que vamos a ver es lo mismo que hemos estado viendo antes. Quiero decir, veremos esa sensación de imagen en relieve generada por estas dos imágenes generadas que luego veríamos con unas gafas de anaglifo. Vamos a darle al botón 3D y a ver si genera esas imágenes. Aquí la calidad, en teoría, del estéreo sería superior al ser un estéreo real, con lo cual seguramente podremos ver los edificios con determinada sensación de relieve. Bueno, le está costando. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si vemos algo. Bueno, pues efectivamente, aunque no es la zona más adecuada vamos a intentar desplazarnos una vez que está cargada la foto a ver si no tarda demasiado. No, va cargando las teselas. Bueno, más o menos se puede apreciar. Esto ya cada uno puede hacer las pruebas en su casa. Pero lo importante de esto es ver las posibilidades que ofrece una yo creo que una página relativamente desconocida como es la de la fototeca. O sea, permite visualizar. Estos se irán añadiendo contenidos con lo cual seremos capaces de ir viendo más. Entonces, habíamos hecho este salto al... este salto a la fototeca porque, bueno, habíamos tenido un problema ahí entonces vamos a intentar entrar al centro de descarga por la vía... Bueno, aquí no sé por qué no nos funciona ahora. Vamos a ver si conseguimos... A ver si conseguimos entrar. Bueno, ahora sí que no sé por qué en teoría internet está funcionando. Vamos a intentarlo desde zenith.es. A ver si tenemos enlazado aquí. Ahora sí parece que va a entrar. Bueno, las vías de acceder al centro de descarga las que estaba comentando se puede acceder a través de la página del IGN donde está en portada hay una serie de botones de visualizar, descargar e incluso comprar. Ya veremos al final la página de la tienda virtual. Y la otra posibilidad, pues, es teclear centro de descargas en Google. Lo que estaba comentando aparece relativamente bien posicionado en Google porque las estadísticas hasta ahora el centro de descargas empezó en febrero de 2010 aproximadamente. Bueno, pues a partir de ahí el número de archivos descargados anual ha sido aproximadamente de un millón. Con eso estamos dando una idea del volumen y de la importancia que tiene en cuanto a difusión de la información geográfica digital. Usuarios registrados que yo recuerde, pues, hace un año así había ciento y pico mil o sea, eso habrá crecido aunque eso se va estancando con el tiempo pero quiero decir que es un volumen importante de datos y de usuarios. Vamos a intentar la carga desde directamente desde Google otra vez a ver si de una manera o de otra la conseguimos entrar. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ahora al menos no nos da el error directamente. Bueno, la estructura de centro de descargas la que os estaba comentando. Hay una búsqueda mediante un visualizador hay una búsqueda mediante bueno, diversos criterios de búsqueda y según eso, pues, nada, no conseguimos entrar. No sé qué está pasando concretamente además en la página del IGN porque las otras sí se están viendo. Uy, ITN puesto. La estructura del centro de descargas veremos si conseguimos entrar en ella. Tenemos una parte en la portada donde aparecen esas condiciones de uso que ya he comentado. Hay una serie de condiciones el equipamiento geográfico de referencia nacional es de uso libre y gratuito en todo caso el resto de datos que figuran en el apartado que se llama catálogo de productos tienen la posibilidad de uso libre y gratuito siempre que no sea de carácter comercial y si es de carácter comercial hay que ponerse en contacto con el CENIG. Hay una búsqueda avanzada con una serie de criterios por nombre geográfico por coordenadas incluso por hoja de la cuadrícula del 25 o del 50.000 y tendríamos también a partir de ahí una vez localizado eso nos aparecería filtraríamos por productos y nos aparecerían los archivos a descarga. Entonces tendríamos la posibilidad de descargar o bien el equipamiento en este caso no es necesario búsqueda porque además son archivos que se refieren a toda España nomenclatores base de datos de línea límite vértices geodésicos redes de nivelación ahí no necesitamos de momento una búsqueda y en el caso de los demás nos salen una serie de archivos ¿qué hay que hacer para trabajar en el centro de descargas? Lo único que se requiere es un registro de usuario un registro de usuario sencillo donde además no se piden demasiados datos un nombre una dirección de correo electrónico y una pequeña encuesta de uso que se utiliza para elaborar estadísticas de uso interno para saber quién está utilizando esa información y qué uso le da pero sin mayor afán que ese. Una vez registrado y entrado en sesión una novedad que se ha añadido hace relativamente poco es la posibilidad de descarga de conjuntos de archivos anteriormente la descarga era secuencial era de uno en uno ahora se pueden descargar varios a la vez esto es consecuencia de la experiencia quiero decir cuando salió el centro de descargas y debido al número de usuarios y al volumen de algunos de los archivos pues no sabíamos hasta qué punto aquello no colapsaría el servicio es decir hay ortofotos que llegan a pesar 2 y 3 gigas si uno se hace una lista de archivos de 100 de esas ortofotos o de media España o de tal y concurren unos cuantos a la vez lo que sucede al final es que el servicio no funciona para ninguno vista las pruebas dimensionado el sistema pues ahora sí se permite hacerlo de esa manera entonces ya no es necesario ir uno a uno ¿qué sucede cuando se ha seleccionado el archivo? bueno pues aparece cuando se le da descargar un texto de licencia con esa licencia de clic sencilla donde nos dice precisamente eso estas son las condiciones de uso uso libre y gratuito en caso de que no sea uso comercial debe usted comunicar en caso de cesión a tercero la aceptación de la licencia tal bueno pues una vez hecho eso se descarga y ya está tenemos los datos y funcionamos con ellos entonces a la vista de la dificultad de esto vamos a intentar ver bueno de alguna manera que podemos obtener con estos productos que utilidad le podemos dar esto es una práctica hecho con un software donde lo que podemos lo que el objetivo de esta práctica es ver distintos productos del IGN y del CENIC bueno esta reutilizada de otra y que podemos usar con ellos un ejemplo de parte del equipamiento geográfico de referencia aquí se ve las cuadrículas descargamos las cuadrículas en formato shape en este caso la cuadrícula de 50.000 como podemos ver al cargarlo en un software en el que sea de sistema de información geográfica por ejemplo podría ser GVSIG pues hay distintas opciones de proyección en el caso de la izquierda estarían coordenadas geográficas al que no está habituado esto le llama la atención y le da la sensación en nuestra latitud de estar achatado o aplanado o podríamos hacerlo en UTM bueno pues manejamos esas opciones de proyección y cargamos esas cuadrículas esto es un elemento del equipamiento geográfico de referencia nacional digamos que como podéis ver son cosas más o menos globales y relativas a todo el país ¿qué otro producto podríamos descargar? el producto estrella y aprovecho ya que sale para mencionarlo es el raster 25 es el que se descarga la mayoría de la gente con mucha diferencia ese raster 25 es aquel que formando un mosaico se muestra en Iberpix a escala 1.25.000 entonces hay gente que descarga esas teselas ¿qué significa este raster o qué características tiene este raster 25? está georreferenciado ¿qué quiere decir eso? se puede utilizar directamente en un software de sistemas de información geográfica e incluso la gente lo puede utilizar en dispositivos de navegación de mano y salir al campo con él ese es el éxito que tiene y además de eso que es la escala máxima que maneja el IGN que es el 1.25.000 como sabemos una de sus escalas oficiales bueno pues tendríamos posibilidad de descargar si hubiéramos conseguido entrar ahora volveremos al centro de descarga veríamos que en el catálogo de productos tenemos más o menos estructurado de esta forma ortofotos del Penoa los raster 25 50.000 200.000 vectoriales del mapa es decir el mapa vectorial en DGN que sirve para generar el archivo de mapa impreso las bases topográficas o cartográficas numéricas o nacionales varía el nombre ¿qué significa esto? la geometría pura es decir aquella que procede de restitución de la formación que en un flujo correcto debería ser la que se utiliza para hacer el mapa entonces hay imagen raster mapa raster mapa mapa versión impresa vectorial en DGN información geográfica con estructura para sistema de información geográfica que serían las BCN BTN y luego tenemos modelos digitales del terreno ahora veremos un ejemplo al final 225 y 5 metros el de 5 sacado a partir de estereocorrelación automática o más modernamente de LIDAR el LIDAR está disponible también bases cartográficas a distintas escalas y mapas generales de España estoy hablando de cabeza escala serie 1 millón 2 millones y seguramente me dejó algún producto si yo se corine y algo me habré dejado ah bueno y cartografía las series impresas digitalizadas del mapa todas todas las ediciones eso es una herramienta importante para quien quiere ir a buscarlas es decir está toda la colección de mapas provinciales autonómicos 50.000 25.000 que ha impreso en algún momento el IGN está a disposición de todo el mundo y recientemente planos de población documentación histórica y minutas como ha comentado Juanjo hace un rato uno de los documentos valiosos para mucha gente y que seguramente una vez puestos a disposición del público pues generarán consultas generarán interés son las actas y cuadernos de campo actualmente por cuestiones de trabajo no están puestas a descarga pero está previsto a corto plazo y corto plazo hablo de un par de meses o tres y todo eso el objetivo del instituto es sacar liberar toda esa información y ponerla a disposición del público bueno seguimos con el ejemplo vemos que sobre esa cuadrícula hemos descargado una hoja del 50.000 y al superponerla en un SIG pues vemos que efectivamente coincide el límite de la hoja con el límite de la cuadrícula si no nos hemos equivocado en datum ni en nada esto sería un ejemplo con un zoom muy alto de la diferencia entre raster y vectorial de fondo tendríamos el raster y no sé si se aprecia bien ahí habríamos cargado el vectorial ¿qué sucede? pues ahí efectivamente se puede ver muy fácilmente la diferencia conceptual de una estructura raster y una estructura vector estamos viendo el píxel dibujado que una vez que se aumenta la resolución se ve el píxel y estamos viendo la línea vectorial que según variamos la escala se redibuja y no pierde resolución bueno en este caso la superponemos y como no debería ser de otra manera y si está bien hecho pues tienen que coincidir perfectamente modelos digitales bueno pues lo mismo somos capaces de cargar un modelo digital ahí lo tenemos y aplicando una determinada escala de color pues conseguiríamos ver esto vemos en este caso se trata del MDT25 bueno a este nivel de zoom digamos que el MDT25 aparenta una gran resolución y la tiene de hecho un punto de cota cada 25 metros vemos que se le aplica el sombreado se pueden ver perfectamente el relieve incluso vestigios de infraestructuras que sucede que nos parece una gran resolución pero ahora la comparamos con el MDT5 otro de los productos disponibles para la descarga a la izquierda tenemos ese 25.000 que nos parecía estupendo a ese nivel de zoom y lo es para sus aplicaciones y a la derecha vemos el MDT5 es decir 5 veces más resolución la diferencia es notable y apreciable en un modelo digital de 5 metros de paso de malla vemos perfectamente unos detalles que nos parecerían impensables hace años bueno pues esto da una idea de la cantidad de información que tenemos disponible para descarga con eso ya podemos seleccionar y hacer los trabajos que cada uno tenga aparte de esto está disponible el LIDAR otro paso más adelante seguimos añadiendo ejemplos utilizamos ese MDT5 y le superponemos por ejemplo el MTN25 pero el del DGN el del CAD que se utiliza posteriormente para generar los archivos de impresión del mapa y vemos que efectivamente coincide bueno pues aquí podemos jugar pues podemos realizar los análisis que deseemos las superposiciones que deseemos todo ello con productos que insisto están a disposición de todos a descarga más si da la posibilidad el software podemos hacer una vista perspectiva en tres dimensiones es decir todo esto lo hemos montado vemos que esas curvas del mapa pues efectivamente se adaptan al terreno esto no tiene nada que ver con ese estéreo que estábamos viendo con Anaglifos pero es otra forma de ver en tres dimensiones esto y en este caso pues esto es simplemente un ejemplo de ver la potencialidad que tiene la utilidad la utilización de los datos más ejemplos Carto Ciudad uno de los que me dejaba Reviaria Oficial Española bueno pues Carto Ciudad descargamos una provincia en este caso Cuenca una ortofoto la superponemos vemos que tiene que encajar y que podemos hacer bueno pues seguimos haciendo zoom y sobre la ortofoto superponemos esa capa de manzanas de Carto Ciudad dependiendo del software se juega con la transparencia y se puede realizar esto más ejemplos el de la práctica bueno pues el último era utilizar también la posibilidad de cargar servicios servicios WMS WFS en este caso ¿cuál era el objetivo aquí? pues utilizar en vez de la ortofoto descargada la ortofoto servida por ese servicio es decir cargada al vuelo y sobre ella superponer esa cartografía digital bueno pues aquí tenemos el ejemplo vemos o por lo menos en el momento en la práctica así era y que aquí no queremos disponer de los datos en local los cargamos directamente bueno vamos a ver si hemos conseguido no sé por qué está fallando concretamente la página del IGN pero bueno vamos a intentarlo acceder directamente al centro de descargas bueno no hemos conseguido conectar en cualquier caso lo dicho está ya a disposición de todo el mundo es una página que creo que es bastante intuitiva no tiene especial complicación podéis trastear por ahí y descubrir toda esa cantidad de productos periódicamente acceder a ella para ver qué datos hay nuevos hay un servicio de alerta de novedades RSS donde el que no quiera seguir porque ciertamente es difícil estar pendiente sobre todo en productos con cobertura de todo el país qué es lo que se ha actualizado es decir se van haciendo actualizaciones periódicas y no de conjuntos enteros entonces si queremos ver si aparece una nueva ortofoto o un nuevo bloque de ortofotos o tal nos suscribimos a SRSS y nos dirá lo que se ha actualizado bueno pues con esto nos quedaría ver la tienda virtual esto si lo podemos hemos visto la información geográfica digital aquí simplemente una mención y no publicidad de que hay una tienda virtual ¿por qué? no porque nadie pretenda en el caso nuestro del IGN pretenda hacerse rico con la venta de estos productos sino porque hay gente que demanda el producto en papel y el producto en papel lógicamente tiene un coste de realización entonces esto hay que aplicárselo a estos productos bueno pues entrando en ceniz.es en la tienda virtual remodelada recientemente con un diseño bastante más amigable y unas búsquedas más sencillas hay posibilidad de encontrar todos esos productos analógicos mapas a diversas escalas mapas en relieve puzzles todo el catálogo de productos del IGN y productos varios bueno pues con esta última mención a que no solo existe esa información geográfica digital sino que existe también la versión en papel pues termino la presentación algo accidentada y nada gracias a todos por la atención y os animo a que visitéis esta posibilidad todo este mundo de información que haya a disposición de todos de manera gratuita y accesible os aseguro de manera más sencilla de lo que hemos visto hoy en este caso así que nada gracias a todos por la atención aplausos 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 Gracias por ver el video.